Banco Reservas inaugura la Feria Automovilística ExpoMóvil 2021, que ofrece una tasa fija de un 4.80% a seis meses para el financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos, así como un interés de 5.80% a igual periodo para unidades tradicionales. La feria se realizará simultáneamente en más de 250 concesionarios y distribuidores de todo el país desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de noviembre. En esta ocasión, las gestiones se podrán realizar en línea a través de los diferentes canales que el banco ha habilitado, así como en las oficinas de Banco Reservas en todo el país. Hoy estamos celebrando aquí lo que es el inicio de la feria de vehículos más importante que se celebra cada año en la República Dominicana, ExpoMóvil Banreserva 2021. Hoy estamos develando lo que es la tasa más esperada por todos nuestros clientes y todos los dominicanos. Hoy le mostramos a toda la República Dominicana que Banreserva está dando facilidades y financiamiento de vehículos con tasas extraordinarias desde un 4.80%, una tasa nunca antes visto en el mercado financiero dominicano. Este ExpoMóvil comienza mañana hasta el día de domingo y donde exhortamos a todos nuestros clientes y a todos los dominicanos que vayan a sus concesionarios y sus dealers de su preferencia para que se monten y tengan así la mejor movida del año. Todos los concesionarios y dealers del país van a tener horario extendido más allá de su horario normal, por lo que pueden ir de temprano y van a haber grandes ofertas con el tema del seguro, con el tema de regalos, sorpresas, donde todos los clientes van a salir muy satisfechos de esta feria ExpoMóvil Banreserva. Lo que usted me preguntaba igual con el tema del crecimiento económico, sí, es así. Gracias al gran trabajo que ha hecho este gobierno que cabeza nuestro presidente Luis Abinader, ya nuestro país está en franco crecimiento, nuestra economía está abierta y las proyecciones son envidiables. El crecimiento económico se perfila en un crecimiento más de dos dígitos, eso quiere decir que nuestra economía va a crecer en más de un 10%, lo que es algo envidiable para toda la región. Y eso es gracias a la gran labor que ha hecho el gobierno dominicano en enfrentar esta pandemia y también el Gabinete de Salud en combatir lo que es esta pandemia.